El delito del robo de cable telefónico en Pérez Celedón continúa. En los últimos días se reportaron hechos de este tipo en el PG, San Pedro y Cajón. Estos robos, además del daño de la infraestructura, provocan afectación en los usuarios, que se quedan sin el servicio de telefonía. El modo de operación de los delincuentes en la mayoría de veces es cometer los delitos en horas de la noche. Las autoridades piden a los vecinos de todas las comunidades que si ven algún comportamiento sospechoso como vehículos sin rotulación, personas sin identificaciones o labores fuera de los horarios hábiles, se proceda a denunciar al número de emergencia 911.